Música Pequeños mineros se abren paso a punta de tronaduras en busca de cobre en el distrito Pampa Camarones. 3, 2, 1 Estas tronaduras en el distrito Pampa Camarones, en la faena minera del pequeño productor Geraldo Sierra Alta, son las demostraciones claras de los trabajos y avances de la minería artesanal en el sector. Trabajos que van de la mano de los fondos del Programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica PAMA del Ministerio de Minería, que este año 2020 entregó cerca de 100 millones de pesos para los pequeños mineros de la región. Las faenas del productor minero Geraldo Sierra Alta fueron visitadas por el Ceremi de la Cartera, Mauricio Valencia, junto al presidente de la Corporación de Desarrollo de la Pequeña Minería de Arica y Perinacota, Cordemín, Eduardo Álvarez, quienes comprobaron en terreno los avances de la mano de los fondos PAMA en las minas Eliana del 1 al 10 de dicho productor. Ambos coincidieron en lo gratificante que es ver en movimiento en el distrito conocido como Pampa Camarones, en la salida sur de Arica. El presidente de la Corte de Min, Eduardo Álvarez, sostuvo que la idea de los pequeños mineros es profesionalizar las faenas, hacerlas más seguras, entregar herramientas más cómodas a los trabajadores y mejorar la producción. Con estos ingredientes, más el constante apoyo del Ministerio de Minería, generaremos más trabajos directos e indirectos en la región, sostuvo Eduardo Álvarez, presidente de la Corte de Min. Por su parte, el Ceremi de Minería, Mauricio Valencia, en relación a los PAMA, sostuvo que estos fondos le permiten a cada productor contar con nuevos equipamientos e insumos para impulsar el desarrollo de la pequeña minería en la región. Con estos recursos, se dijo, se beneficiará a 62 mineros artesanales, esos de Pala y Picota, de Arica y Parinacota, que hoy cuentan con todo nuestro apoyo para sacar adelante sus iniciativas, concluyó el Ceremi de Minería, Mauricio Valencia. Llegamos al final de las noticias de este día. Les esperamos mañana en este mismo horario. Que tengan muy buenas noches. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota, presentó Notivision.